Aplausos 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 Soloso, por mi amor y por favor, siente que estarás en mi temprano, desde el cielo prendido en mi corazón, no intentes revelarte, lo nuevo es imposible, un sueño irrealizable que nunca floreció, que importa que nos una un vivo sentimiento, y encienda nuestra salva, la vento ya del amor, que tenga mucha suerte, que Dios no te abandone, yo sé que a mi mejor me da la eterna soledad, no tiembres en mi paso, pero luego me perdone, en tanto ya termina, salgamos a llorar. Bailemos, que después ya sin tus ojos, se me arranca mi soloso, por mi amor y por favor, siente que estarás en mi corazón, Siempre entrarás en mi temprano, en el cielo prendida en mi corazón.